Vamos a aprender cómo instalar tubiría de desagüe de segunda planta. Tenemos aquí la mayor parte de los tubos, está como rompecabezas, pero vamos a aprender dos baterías de baño. En esta parte, todo es de acá, todo es de acá, es un ladrillo. De aquí hay un baño, una batería, de acá, para esta viga, hay otro baño. Entonces, lo que vamos a aprender es cómo instalar. Está un poco difícil, pero tenemos que aprender cómo tratar de instalar. Aquí tenemos un desagüe que sale solamente un tubo nomás para el primer piso, y así vamos a hacer toda instalación. A ver, vamos a comenzar. Así, de esta manera. A ver, vamos a colocar este tubo así. Ya hemos cortado. Así es. Este lo luego van a presentar. Así. Así es. Cojo todos tus tubos y te va para la trampa. Para los humederos. Ya. Así. Ya tenemos. Ya. Ahora, este de acá. Así es. Así es. Este es unidad para la ducha. Para la ducha. Ya tenemos. Ya tenemos. Ya. Este de acá es un registro. Un registro. Ya tenemos. Ya tenemos. Tenemos registro para la taza. Y de acá va para el sumidero. Para el lavatorio. A ver. Para el lavatorio. Y de acá. Ya. Y de acá. Y de acá. Y de acá. Ya, ahora es de acá, ya está, ya tenemos Ya tenemos, ya tenemos, de esta pared, de acá hay una pared, acá hay una pared, de acá debe haber 30 centímetros, tenemos 30, 30 centímetros al eje, es un lavatorio, o sea, para la taza, este es un registro, igual tenemos acá, hay dos baños de lavatoria, mira, ahí tenemos, ¿cómo vas a ver? La instalación, se puede ver, este resumedero Este para tercera planta, tuvo que dar un arranque, resumedero para la ducha, igual para la taza, este también es resumedero de dentro del baño Acá hay dos lavatorios Este acá, dos lavatorios Dos lavatorios Dos lavatorios Y este también es resumedero Ya está como está instalado, pero solo hay que cortar, exacto, precisión, es fácil de instalar en una planta, solo hay que tomar las medidas exactas, para poder instalar, tiene que solamente cortar, pongamos, presentando este tubo, y la medida, y la medida exacta, pongamos acá Tiene 48 pegamento, este es un pegamento, especialmente para pegar tubos, ahora vamos a pegar esto, así, de esta manera señores, así, así, así se pega pegamento, para que no haya fuga de agua Ahí está, tenemos así, hay que mover siempre así, ya, luego de acá, igual Igual también, bastante pegamento, porque bastante pegamento, para que no haya fuga de agua, así debe chorrer el pegamento, y ya está Queda Ya está Ya tenemos Luego Siempre limpiando Ya está lijado, antes de eso hay que lijar, pero ya todo este tubo ya está lijado Igual Suciadamente así, todos los tubos hay que pegar así, todo, así como lo hemos visto en el panel, de todo lo que hemos hecho, igual Hay que, todos, todos los tubos hay que pegar, con pegamento Ya está, ya está, luego esta trampa A ver Bien, así los tubos, así como lo hemos visto en el panel, así, todos los tubos, así, todo bastante pegamento solamente que sea bastante pegamento si no le echamos bastante pegamento puede fuga de agua siempre girando así ya tenemos todo casi la muerte parte nos falta de ella este es arranque para tercera planta arranque la tercera planta espero les ha gustado este esta instalación de sanitario se ve todo ahorita así como se ve este resumido para la ducha arranque para la tercera planta la otra batería de baño resumidero este registro para la taza igual también un registro para la taza estos son los dos lavatorios de los dos baños de este lado de este lado resumidero este es un baño chico no tiene urinario es una batería de baño así como se ve espero les ha gustado este vídeo vamos a ver luego más de instalaciones sanitarios así de primer piso o segundo piso suscríbase a este canal así aprendemos más